¿Sabías que desde hace semanas vienen creciendo los métodos propagandísticos por parte de la revolución para dañar las primarias? Sí, aunque ellos juran que van victoriosos en las presidenciales, la realidad es otra. Y Diosdado Cabello ha sido uno de los que ha mostrado más esfuerzo para sabotear las primarias, en la cual se elegirá el candidato por la oposición para ir contra Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales de Venezuela el 2024. Y las cuentas de las redes sociales de Diosdado Cabello ha sido donde más campaña ha mostrado con anuncios como esto que dicen primaria no hay. Se creen los dueños de Venezuela, y no lo digo porque en Venezuela se tiene que hacer lo que ellos digan, o porque los altos mandos militares le guarden más respeto a la cúpula del régimen que a la propia constitución. Hmm, sonará que lo digo de manera irónica o tal vez sarcástica, pero es 100% real. En estos momentos en Venezuela vale más la palabra de Cabello, Maduro, los hermanos Rodríguez, Saab, o del propio El Aysami que desapreció hace unos meses la cantidad de 25 mil millones de dólares. O cualquier enchufado del régimen, vale más lo que ordenen ellos a lo que ordena la propia constitución. Decirle un no a estos desde cualquier organismo público existente actualmente de Venezuela, amigos, esto sería un delito, y hay que terminar con esto. Además, por palabras de Cabello, no permitirán que muchos de los venezolanos que están fuera del país puedan votar. Los que están en Estados Unidos, esos no pueden votar, porque nosotros no tenemos relaciones con los Estados Unidos. ¿Y dónde se vota? ¿Quién se encarga de eso? Los consulados. Entonces la elección presidencial, ¿quién la va a hacer allá en Estados Unidos? Nadie, no pueden votar, yo solo dije eso. Ahora, eso es una excusa. ¿Quién rompió las relaciones con Venezuela? ¿Quién nombró un presidente interino en Venezuela? Estados Unidos. Estados Unidos. Por eso nosotros queremos elecciones libres de sanciones. De sanciones. Pero ellos, entonces, excusa. No es una excusa, es una realidad. ¿Por qué? Porque papá tiene los pies sobre la tierra. Cuando yo voy a sacar cuenta, yo no saco cuenta. Incluso me en el aire, no, no, no. Cuando yo les digo que es un millón y medio máximo lo que pueden votar, yo lo demostré aquí. Es una realidad, eso está en número. No se necesita ser ingeniero para eso. No, ni mago, ni nada, ¿eh? Además de todo esto, en ese mismo programa con el Mazo Dando, dedica cuatro horas en desinformar a toda Venezuela, donde usa las informaciones noticiosas que son en su contra, para darle un revés y tratar de desacreditar todo lo que digan sobre ellos. ¿Y saben cómo se llama esto? Sí, correcto. Manipulación de la información para desinformar. Y pues, muchos caen. Y así, por medio de esta táctica, es que siguen teniendo a muchos del pueblo venezolano creyendo en sus mentiras. Pero lo más irónico de todo es que aún siguen haciendo campaña con imágenes y videos de antiguos integrantes del régimen que actualmente ya no existen en este mundo, porque ya partieron. Como son las imágenes y videos de Hugo Chávez Frías y Lina Ron. Además de esto, miren cómo están empezando apenas a tomar en cuenta el lago de Maracaibo después de más de 10 años en un proceso de contaminación, haciendo puro trapito de humo. Pero luego de las elecciones, ya verán que se van a esfumar todos estos proyectos que están actualmente dándole duro para tratar de ganar nuevamente a ese pueblo que ya no lo quiere en Venezuela. Recordemos que María Corina tiene totalmente el apoyo del pueblo venezolano, según los últimos sondeos de las encuestas. Bueno amigas y amigas de Noticias Justo al Punto, espero sus comentarios y opiniones al final del video. Recuerden regalarme un like para que esta información llegue a más personas. Mientras tanto los invito a que sigan viendo mis otros videos.